Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive Challenge, ¿qué vamos a hacer, Gaby? ¿Qué tenemos aquí oculto? Pues bueno, hoy vamos a hacer el Sandwich Sandwich. Exactamente, pero no es un sandwich normal, porque le hemos echado 5 ingredientes comestibles, pero que no son comunes en un sandwich, ¿vale? Y este challenge consiste en eso, en adivinar qué 5 objetos lleva ese sandwich. Pero, para que no veamos cuando lo vayamos a coger los ingredientes, pues, hemos comprado un antifaz que nos vamos a tener que poner cuando lo vayamos a coger. El antifaz más feo no lo podría ser, ¿vale? Pero bueno, va a utilizar el olfaz todo otro de grano. Quien más acierte, pues el que ha ganado, y quien menos acierte, pues tendrá un reto, que lo diremos al final de este vídeo. Pero primero de nada vais a ver en exclusiva cómo hemos hecho los sandwichs, ¿vale? Que solo lo vais a ver vosotros. Pero David, primero de nada, ¿qué hay primero? ¡Dentro intro! Bueno chicos, y los 5 ingredientes que va a llevar el sandwich de mi hermano, que no se lo voy a poner nada bueno, son... De base le voy a poner un chorrocito de miel. Después, como de especie, le voy a poner curry, que de hecho para adivinarlo va a ser tela que tela, sí. Luego, le voy a echar pimientos en tiras, que yo lo odio, así que, bueno, yo creo que a mi hermano tampoco me va a gustar. Para darle un poquito de sabor de azúcar, le voy a echar sirope de fresa. Y por último, para darle como algo de normalidad a este sandwich, le voy a poner un tranchete. Un tranchetillo ahí, para que por lo menos se parezca esto a un sandwich. Pero bueno, una vez que tenemos estos 5 ingredientes, vamos a untarlo y a prepararlo. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y... Y... ¿Qué cojones? Esto es... Esto no va a poder morder, ¿no? Pues bueno. Ya está. Aquí está... Hecho el sándwich. Bueno chicos, voy a empezar yo probando el sándwich de mi hermano y a ver si adivino esos cinco ingredientes. Yo creo que este reto es muy complicado, ¿eh? Se va a dotar. No sé ni lo que habrá echado, vosotros ya lo sabéis chicos, pero... Tengo miedo, tengo que reconocerlo. Yo me lo he pasado muy bien echando la mierdecilla que le he echado, pero... Ahí no huele nada, ¿no? No, no, te lo juro. No, no, te lo juro. Está bien. ¡Ay, qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cavi! ¡Ah! ¡Está mojado! ¡Yuki la habrá echado! ¡Está frío! O sea, que hay una fosa. Pero no va a ver. Bueno, pero siga viendo, ¿no? Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal huele! ¡Ay! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! ¡Está frío! ¡Qué mal huele! ¡Está frío! ¡Ah! ¡At un diego! ¡Ay! ¡Matki muriéndome! ¡Primero era saltado! ¡Ah! ¡Echo, me llamo! ¡Ah! 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 ¡Lo chico! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso bueno! ¡Ah! ¡Qué tipo no va a dulciarco? ¿Qué más cosas hay? Que asco, tío, si tú no lo quieras Esparrago Esparrago Es que son cosas que no como Por eso ¿Esto es chocolate o algo? Si Un bizcocho de chocolate Ah Lo siento, no puedo, no puedo No puedo más O sea, me quedo con cuatro, lo siento, no puedo Qué asco No puedo más todos ¿Qué es eso? Qué asco Chicos, ¿estáis viendo esta mierda? ¿Qué era esto verde? Qué asco Será malo Es que se me salía todo el rato atún Es que no me gusta el atún Qué asco Es que he echado el rato entera Vale, menos mal que he hecho el sábado que le he hecho Porque este se lo merece, vale Ay, tiene nada Mira, por favor Bueno, le toca a mi hermano adivinar Yo he acertado cuatro, no sé cuánto sienta, eh Jejeje Lo cual lo quiera puede empezar Bueno, primero es picante, o sea... No, pues no es picante No he echado picante, sigue bueno Jajaja A ver, este hombre me da miedo Que... A ver, que la va a volver A tres, dos, uno La gana me está muriendo, ¿qué es eso? Qué mal huele, tío Que lleno, Gabriel, le miras algo Y le di más botas, te lo juro Qué divertidos son estos chas, es la verdad Jajaja 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 Cuidado que se te va a... A ver, voy a volver, ¿vá? Jajaja 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 que lleva a que llevan puesto lleva algo puesto como de salsa y después lleva con una especie que sabe como dulce es que lleva dulce, lleva asalado en todo está rojo tío venga, tú puedes que has comido yo he echado miel ¿no? sí, miel, miel, llevan miel, sí ha aceptado hijo de puta que tal vez no me gusta la miel peor merino bueno, solo ha aceptado dos ingredientes pimiento rojo, miel, curry y el cronchete sirope de fresa que asco, tío, está malo parecía cebolla el pimiento rojo bueno, chicos, como claramente he ganado yo Gali va a tener que probar de sus propias medicinas y eso significa que vas a tener que probar de tu sangre que me has hecho a mí o sea, tienes que darle un bocado, pero vaya, que te comas todo ingrediente de mierda que me has echado que eso está derretido al polo flan intenta, intenta cogerlo, tú mira y el tanto no hay que asco, tío es que nada más, el tanto ya está asqueroso, ¿eh? ¿y cómo voy a coger? que es eso pero mira como está este voy a coger un poquito de creyente pero hace ahí un... me va un poquito de esto 3, 2, 1, ya se coge el chocolate jajaja el camino de paro no me gusta jajaja la persona que comente este vídeo lo saludaremos en el siguiente vídeo y que ya sabe que si os ha gustado este vídeo darle un pedazo de me gusta suscribiros si queréis más vídeos parecido como he hecho y que nada, que nos vemos en el siguiente video hasta luego adiós